Miren por eso de Dios que como yo no voy a adorar estas matitas tan bonitas, tan hermosas que miren esta mata de aquí es bien grande pero va liada ahí y hasta se salió por tener más libertad porque no tiene mucho espacio, entonces se salió y miren ya tiene sus tomatillos ahí están ya los tomates, son de los tomates grandes Bueno pues el día de hoy estamos colando una tierra porque sembramos unos tomates y unas dos o tres papas y ya necesitan que se les haga cambio de trasplantarlos porque no tienen suficiente espacio porque al igual también tenemos tomates unas matas de tomate que ya están bien grandes y el espacio es muy pequeño por eso necesitamos moverlas para otro lado entonces de que ya estamos colando la tierrita esta es buena tierra para sembrarla una tierra bien buenecita y ya van a ver como va a quedar y también les vamos a enseñar las matitas de tomate que ya están bien bonitas yo no pensé la verdad de que de que de verdad de verdad fueran a echar tomates pero sí así que quédense a ver todo el video para que vean todo el proceso bueno ahora sí ya está la tierra bien coladita este es el vivo abono para las plantas ya vean qué bonita es esta tierra para sembrar porque pegan miren aquí tenía yo mi mirpa miren como me pegó está el maíz pez ya lo tengo secando ya de mi cultivo no crean se creen que miren todita las mazorquitas echaron ve ya tiene para varios meses no lo estoy esperando a la máquina que me venga ayudar a moler el maíz porque es mucho a desgranarlo si porque es mucho y tengo que pagarle unos modos porque me vengan a ayudar a terminar de cortar porque no me he cortado todavía de doblar, tengo que doblar la mienta porque es bastante para que vean, para que vean, para que no vengan a decir decirte que él no me ayuda, él siempre me ayuda Richard siempre me ayuda yo traía la paila, me regañó y me dijo que por qué traía la paila si bien sabía, no crean, él me cuida miren ahí está la tierrita y ya van a ver cuáles matitas de ahí vamos a sacar ahora sí estamos estamos trasplantando estas son algunas de tomates de los cuantos que tenemos pero las vamos a volver a trasplantar porque no tienen mucho espacio, mucha libertad miren aquí está la papa el invento de la papa para que vean que sí tiene papa yo no quise echarle mucha tierra porque yo digo que así está bien después le vamos a poner un palito pero con paciencia miren por eso le digo que como yo lo voy a adorar estas matitas tan bonitas, tan hermosas que miren esta mata de aquí es bien grande pero va liada ahí y hasta se salió por tener más libertad porque no tiene mucho espacio entonces se salió y miren ya tiene sus tomatillos ahí están ya los tomates son de los tomates grandes por eso creo que sí vamos vamos a sembrar más más semillas de tomate para tener más tomatillos porque la verdad es bien bonito yo la verdad no pensé dije yo bueno la voy a sembrar por tal vez si crecen tal vez echan tal vez pero la verdad cuando ya empiezo a ver los tomates no me lo creo de que de que sí espero que las otras también por eso tratamos de de darles más libertad para que ellas puedan echar mientras están seguimos y aquí están les vendo mis regaleras de tomate y papa las matitas de tomate esperamos que las papas esperamos que las papas también echen todo es a su tiempo creo que con esta en la fila voy a dejar también vamos a trasplantar este de papaya porque ya se empezó a crecer bastante ya está bien grande entonces necesitamos entonces necesitamos cambiarlo porque también necesita más libertad las matitas de tomate miren esta ya empezando a echar su florcita para echar sus tomates este que se había agarrado mire como la había abrazado bien abrazado lo tenía la mata de tomate mire y así y así a veces los tomates tienen menos libertad mire mire bien agarrado no quería que se fuera ay pero ya estaba bien grande ya tiene más libertad sí allá está otro palo también verdad a la par lo vamos a sembrar este porque ya está bien grande pues ahorita ya ya va a hacer el hilo para sembrar el palito y allá está otro allá en la esquina está otro y también está una chácara también aquí va el palito de coco aquí está una piña pero sí que cuando ya nosotros ya empezamos verdad a sembrar aquí vamos a tratar de limpiar todito esto para que tienen las plantas con más libertad porque sí es buena tierra y se puede pegar también vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y hoy sí y hoy sí miren ahí está ahí está sembradito de el palito está listo que quede bien para el otro año para año nuevo vamos a comer vamos a comer ya papás terminando terminando de y no hacer las otras miren aquí ya quedó más libre tiene más espacio para que se siga estirando ahí en la paila sólo una mata de tomate sí así sí sólo una mata siempre lo que queremos estas van a seguir creciendo y como ellas no tienen mucha libertad se enrollan sí sí porque esta está grande y ya está echando flores sí sí esa de aquí vaya miren cómo va 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 de aquí a pasar por aquí no quiero decir esta va de aquí a pasar por aquí esta viene de allá de la esquina a pasar por aquí se enrolla todita enrollada esta va un poquito bueno quedas echando ya creo que todas las matas de tomate quizás así se se hacen no creo que se crezcan así rectecitos como árboles sí he visto los cultivos no yo digo que sí siempre tienen que tienen que enrollarse y ponerles taquitas les ponen para que se enderecen sí porque también el peso de los tomates agacha las ramas también ese jardín de las flores moradas está floreando bastante ¿verdad? está bien bonito y tiene tiene secando una pintura ahí un cuadro es que es mi hijo la pintura de mi hijo la pintura de mi hijo a ver a que hora la pias entrar para que vean es que hace arte abstracto es que él también es artista es que él también es artista es lo que decía nada miren pues ahí vean este cuadro valió oro el primer cuadro de mi hijo el primer cuadro de mi hijo lo pone aquí a ver que era la firma que es la huella que le ponga porque él está él dijo que quería pintar y que él iba a pintar y que él iba a pintar como son nuevas este les da más más libertad para acá para este lado ellos buscan pues aonde se empiece más sí bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video bendiciones para todos cuídense y siempre recuerden darle like compartir y comentar siempre comenten que nosotros estamos pendientes de los comentarios bendiciones para todos cuídense y un besito ahí te limpio